y así la mujer quiere casar pero que ninguna religión ella no tiene vocación para hacer esto no coño está uno de los más grandes del mundo cabrón pero yo quiero toda la mujer toda la mujer toda la mujer toda la mujer no con permiso yo tengo una mujer en cuenta que si la pongo a 120 vota la transmisión con todo coño que yo sé lo que más mi hijo tenemos que pasar yo sé lo único de esta tenga aquí y aguantan un coño aguantan me gustan un cabo vela que ella evangélica no tiene vocación y no se ha casado porque no ha querido es porque no ha querido casarse oye entonces no ha querido no le han hecho casarse es que hay otra cosa cállese mamagüevo cállese es que le hablo a estado de la cama hija póngase la macarilla pues diga diga así que yo no lo voy a decir porque no se ha casado es que la mano es por eso cállese es porque usted no sabe yo no sé a cuántas millas coge la caseta mía es un pendejo y no es una mujer yo no manejo la mujer mía no sea la milla que coge pero usted me está diciendo la mujer si hoy estamos hablando de la hija sí pero que la hija mía sea de donde llega sí pero usted no sabe porque no sé ella le va a decir el día que yo no sepa coño que una hija no te va a pagar ella no le va a decir todo yo sé todo si ya podemos robar oye ven todos y una hija no 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 si desde que yo voy no le halle coño tú no sabes que yo estoy 24 7 coño vigilante por tonto vea vea un callado mentira un hombre que está vigilante por tonto mentira mentira cuando ella se fue con el que se fue coño yo quisiera que el maestro no estuviera vivo coño y las cosas de ahí salen en el instante en el instante que se fue sabía yo que había ido con el hombre y sabía yo lo buscaba estaba en la misma noche llegué hasta las 3 de la mañana baboso coño cuando yo fui a buscar el que no estaba sabía que había ido fue que creo que es un pendejo que sé lo que tengo yo si me da la gana me hago la vida ahora pero no es porque yo no sé cuando yo me voy a contar trabajo a la cama yo vea vea usted no me conoce a mí uno es sospechoso dos están conspirando y tres una turba y quien lo sabe usted lo sabe ahora porque yo lo estoy diciendo coño pendejo eso lo sabía yo claro usted lo sabe todo lo que yo digo todo lo que yo digo lo sabe usted no puede me voy le dije mire me voy entonces si ella tiene cállese oiga si ella tiene a mover por ahí usted va a saber yo sé si lo tiene que está arrapando el coño lo sé yo no cuando el cristal está me arrapando soy yo que está arrapando esa cristal que es mierda mía le da una mtesita no dice esto lo que hablan de tío ya tú lo que es el cubo eso soy yo eh ella se lo ha dicho a usted tiene que decirme yo tengo que decirme yo tengo que decirme yo tengo que decirme ya que yo no sepa lo que tengo me tiro por el puente oye por el puente me tiro no yo coño que está manejando usted maneja una mujer no sabe lo que hace ah pero que no es diferente las mujeres señor cállese que todos los hombres no son iguales son iguales todos los hombres hay otro que las mujeres le pegan cuernisajes de la vitagoda ah porque yo quiero porque yo la quiero pero yo no la quiero pero yo no la quiero si me pegan cuernisajes de la vitagoda no la mato se van de nudo ah pero que usted me está diciendo de mujer suyita que se hacen de la vitagoda pero yo no yo no me hago de la vitagoda yo soy interesado ¿entendió ya? que yo soy interesado yo quería una mujer muchísima se le voy a poner la mano no me quiere vivir a con ella se le voy a agarrar la teta y merece de ella ¿entiendes? y mas nunca volvía a joder con ella y la amaba y la pelea con locura una mujer que se le agarrar la teta y usted la vence que era igualita sabe porque le gusta el macho le agarre la teta agarre la teta a una mujer de cualquiera con unas pecos o sea cállese coño usted puede saber algo que sabe que de cuiche ninguno empezamos a un tío como de todos los cuartos que te venga coño está de culo cállese coño son más de 800 mujeres que tienen 70 años hace 40 y 50 yo lo metí en un pechito usted me va a sacar los 10 a esa viejita de un coño pero no le caerlo lo plantiendo todavía acá si pero no pero no tantas como usted prende por el jefe de la mía oiga vieja pero que usted dice pero que usted dice pero que usted dice que usted dice que vio vio la dominicana vio que vio la dominicana vio que vio por que lo que habia de las mujeres abusive vio la dominicana eeeeh es verdad que se venía el papá mio vio callé pero ve vio que lo callé vio que lo caer